Hola, hola, hola Hola gente hermosa de YouTube, aquí estamos otra vez en un nuevo video Y hoy quise improvisar, dense cuenta en el video Así que vamos allá Y bien, empezamos con nuestro boceto de Flash No sin antes decirles chicos que Pues este canal es para aprender algunos tips como delineado Y coloreo Y algunos otros más Pues déjenme contarles acerca de Cómo surgió este dibujo Ya saben, Flash es Pues para muchos el más rápido del planeta Pero En mi caso Admiro mucho a Minato Un personaje de anime de Naruto Para los que no lo ubican Y pues este es conocido como el rayo amarillo O sea, ya se pueden dar una idea De cuán veloz es Y pues me surgió en mi alocada cabeza Hacer este dibujo de estos dos personajes Combinados La verdad me divertí mucho Porque fue improvisado la verdad Totalmente Pues Muchos dirán No, es que Flash es más rápido Y todo Pero pues para mí Minato Tiene un gran papel en lo que es velocidad No me dejarán mentir Los que aman Naruto Por supuesto Y como ellos Hay muchos otros personajes Super veloces Que pues Dirían Dejan en ridículo a Minato Y así Pero pues Esta vez solo estamos comparando A Flash Y a Minato La verdad Aquí está ahí Empezando la forma Mi parte favorita Del delineado Y perdón que aceleré todo Pero pues Pueden irse a las herramientas De YouTube Y le bajan velocidad Al video Para verlo en tiempo real Porque si me llevó tiempo Y pues Aquí lo estamos adelantando La verdad Chicos Si quieren que yo haga Más Personajes combinados Solo déjenmelo saber En la caja de comentarios Y pues Yo estaré respondiendo La verdad Pensé mucho En hacer estos personajes Porque Les soy sincero Los personajes De Comics No soy tan fan De esos personajes Me voy más Por el Anime Por el manga Y pues Ustedes Ya se pueden dar cuenta En mi canal Tengo La variedad De dibujos Son de anime Y pues Yo creo que eso me delata Así que Pues continuemos Usé un amarillo Muy fuerte Para las partes Del cabello De Minato En donde Debería De llevar Sombra Como se dan cuenta Los ojos Ya los coloreo De celeste Y también De azul En las partes Oscuras Aquí estoy utilizando Un amarillo Más Tenue Pero Pero muy vivo Estoy utilizando Estoy utilizando Un durazno Fuerte Para las debidas Sombras De su piel Hablando de Minato Aquí empecé a utilizar Un durazno Pálido Para las debidas Partes En donde refleja Luz En donde refleja luz El otro verde El otro verde Que van a ver A continuación Pero pues Si es un verde Más oscuro Aprovechando Chicos Los invito A suscribirse A compartir Para que más personas Vean este contenido Ya que me ayudarían Muchísimo También Al final Les dejo Mis redes sociales En pantalla Para que me vayan A seguir A mis A mi Instagram Mi TikTok Que no salgo bailando Y pues Solo cuelgo Dibujos Videos De De lo que De lo que a mi me gusta El dibujo El arte Pues Chicos Esta es una competencia Amistosa Entre personajes No No estoy tirando Hate Para nada Así que Solo se me ocurrió Hacer una combinación De estos dos personajes Súper rápidos Aquí utilice Un negro Un marcador Negro Rotulador A base de alcohol Y me ayudó Un montón La verdad Se los recomiendo Solo que Tienen que tener Mucho cuidado Chicos A la hora de colorear Ya que la punta Es muy gruesa Y pueden estropear Sus dibujos Pueden colorear Partes que no desean Y pues Es una tragedia Aquí estoy utilizando Un rojo A base de alcohol Marcador Perdón Para la Máscara de flash Aquí estoy utilizando Un lápiz De color Rojo Y como les digo Siempre chicos Paso a paso Para el coloreo Para que no le salga Super feo Y eso Sino que No salga Con una mejor textura Aquí van a ver Colores que Se sobresalen Del contorno De lo que es La cabeza de flash Pero Es Porque Pues Para Simular velocidad Entonces Dibuje ese color Como saliéndose Del Contorno Y eso Para darle Un mejor efecto No saliéndose No saliéndose Aquí como pudieron Haberse dado cuenta Se me rompió La punta De mi lápiz De color rojo Y pues Ah Fue muy Frustrante Porque Quería Quería terminar El coloreo Y pues Ese pedacito Me faltaba Y se rompió La punta Así que Me las arreglé Al final Aquí Utilice Un color Bronce Oscuro Para las partes En donde Flash Debería llevar Sombra En su piel Y pues Utilice Un color Durazno Oscuro Para las partes En donde Debería llevar Luz Para que Forme Un contraste Diferente Al tono De piel De Minato Ya que No quería Que fuera Como que Igual Entonces Pues Los personajes De cómics Si Suelen ser De tonalidades Muy oscuras En su mayoría Y pues Es por eso Aquí utilice Un amarillo Mandarina Para El Charadas Que tiene Flash En las orejas Que simulan Velocidad Aquí estoy Coloreando La placa De Minato Utilice Para esto Un azul Fuerte Y muy Encendido Y así Nos quedó Al final Nuestro dibujo La verdad Fue épico Me gustó Mucho Esta combinación Y pues Disfrútenlo Gracias por haberse quedado Hasta el final Suscríbanse Si no lo han hecho Por favor Nos vemos en un próximo video Chau Chau Sayonara Chau